¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato en el Tears of the Kingdom. ¡Qué manía tengo! Vamos a ponernos lo del frío y tendré que vender algo, porque esto nos ayuda un poquito, pero no nos soluciona el tema. Básicamente, tendremos que ponernos algo y tendremos que vender cositas para, en resumen, comprar aquí en la tienda. Espera, ¿la tienda está por este lado? ¿Estoy justo encima de la tienda? Bueno, estamos justo debajo de la tienda, quiero decir. Visto lo visto. Estaba yo confundido. Vale. Esto, resistencia al frío, resistencia al frío y lo más caro, las piernas, tío. Como ya tengo uno de resistencia al frío, vamos a vender para coger solo las partecitas. Venga. ¿Quiero vender? Quiero vender. ¿Cuánto quiero vender? Quiero vender... Es que esto... Mira, vamos a vender unos cuantos pedernales. Tengo 149, pues puedo vender 100. Y que me dé 500. Vale. Tengo unos cuantos ámbar. Vamos a vender 50 ámbar. Más o menos. Venga. Y con esto no tengo para todo lo que quería, pero... Joder. Tengo 17. Es que esto me viene bien. ¿Qué más puedo vender? ¿Qué más puedo vender? ¿Qué más puedo vender? A ver, a ver, a ver. Estas que parece que son complicadas. ¿De qué tengo muchísimo? ¿De qué tengo muchísimo? Tengo de esto bastante. ¿Puedo vender unas...? No. A ver... Quiero vender de algo. De estos luminosos, ¿cuántos tengo? ¿Dónde están los frutos burgosos? Esto en verdad podría venderlo ya todo. De los luminosos, que en su momento vendí bastantes. ¿Dónde están...? Es que como apenas me he enfrentado a enemigos... Mira, de estos tengo 500 y pico. Vamos a vender unos cuantos... Vamos a vender 250 o algo así. Vale. Con esto ya tengo. Tengo y para quedarme. ¿Vale? Vamos a coger... Abrígate, gemas... No sé qué. Aquí. Vale. Me lo llevo. Y esto también me lo llevo. ¿Vale? ¿Y las perneras... ¿Vendo o no vendo? Debería, ¿no? Debería vender. Debería vender... ¿Cuánto me hace falta? Necesito 150. Quiero vender. ¿Qué más puedo vender? Vendo... Esto... Ahí está. Nos quedamos con 150 y pico. Así ya dejamos esto un poquito de porcentaje. ¡Ay, que estoy a 995! No me lo puedo creer. Pues te voy a vender unas poquitas de estas. Vale. Así no me quedo a cero. A 0.000. A 0.000. A 0.000. Venga. Porque tiene... Tengo pantalón de 2 y esto me da 3. Así consigo... ¿Cuánto porcentaje del juego llevo? ¿Se puede ver? Enciclopedia... Si eso me lo pongo... ¿Y cuánto...? No se puede ver el porcentaje. Juraría... Que en el Breath of the Wild sí que se puede. Cuando le dabas aquí... Había un sitio... Dejar seleccionar atrás capas... Te venía el porcentaje. De cuánto tenías logrado, ¿no? Donde la hora y todo esto. Ya no aparece. Diario de viaje... Y este es el marido de Neren... Se ha puesto enfermo... Vale. Quiero esto. Podría perfectamente, ¿eh? De la fuente de la servidora está preocupada... Porque no siente la presencia de la... La profundidad... Te ha pedido que vayas a echar un vistazo... Y que vuelvas a darle los detalles. Mira, tengo aquí... La espada... Tengo que hacer esto... El deber del monarca... El despertar... Pero... Vamos aquí... Y vamos aquí... Venga... Me dejo ya de... Chorraditas... Aquí puedo... Cocinar... Podemos cocinar... Cositas, ¿no? Si tuviese materiales... Por ejemplo... Cocinar... No, pero esto no me aporta nada... Si... Si hago una... De esta de... Cocinamos esto... Me da robustez... Súper... Súper... Súper robustez... Vale... Si cocino celeste... Supongo que no me darás nada... ¿No? Me he olvidado... Seta de brochetas... Sin más... Y de Recia... Omitimos... Ataque... Omitimos... Ataque... Omitimos... Lo pueden hacer fuera de cámaras... En verdad... Pero... Así veis... Como... Como avanzo... Omitimos... ¿Y esta es qué? Vigorosa... ¿Cuántas me das? Vigorosa... ¿Cuánto tiempo? Bueno... Me da unas cuantas... Un circulito... Y pico... Está bien... ¡Qué lida! Resistencia al calor... Doce... Y medio... Se pasa un poquito... ¿No? No te caben... Más platos en la alforja... ¿No es aquí abajo? ¿Es aquí donde puedo rezar? No tengo orbes... Amiga... No tengo orbes luminosos... Comisionado... Oh... 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 bernación... Celeste... Adelante... Venga... ¿Que esto me ayudaría... Atender a esto? Me ayuda para... Existe la Arca... celeste venga no es esto lo que queremos esto que es? ah para dormir a ver vamos a subir aquí emergemos y entiendo que tengo que rodear todo hasta llegar arriba de todo ahí ya es muy lejos vamos allá ahí es donde estuvimos tengo que ir aquí o en el cielo no es abajo tío me estoy volviendo loco o que pasa y resbalo ah vale es aquí es aquí es aquí es aquí no es justo ya soy todo un guerrero investigar esa enorme nube será fácil incluso aunque vaya solo si nos cruzamos de brazos el poblado no puede ser que alegría claro que sí amigo Tureli joven guerrero Orni la Orni historia comienza aquí que había oído que desapareciste sin dejar rastro me alegra ver que estás bien te va nuevo patriarca Orni me alegra mucho volverte a ver mi hijo Tureli ha crecido mucho físicamente pero su mentalidad ya vale te he pedido muchas veces que no me trates como un niño mientras sigas creyéndote capaz de haber de hacerlo todo tú solo seguirás siendo un polluelo inexperto ¿qué hay de malo en eso? soy capaz de hacer cualquier cosa por sí por mí mismo te demostraré que puedo ir de exploración sin que me pase nada y luego ya cambiarás de opinión vosotros podéis seguir perdiendo el tiempo fingiendo que el canto del arca celeste es real Tureli será cabezota Tureli ya está empeñado en que lo deje ir a investigar la causa de la ventisca y no atiende a más razones ¿de qué canto hablaba? se trata de una vieja canción tradicional del poblado Orni hace mucho tiempo cuando tuvo lugar una catástrofe como la de ahora un gran navío volante socorrió al poblado o así al menos lo ha ido transmitiendo la canción de generación aunque se suele enseñar a los niños en forma de canción infantil en realidad pocos se la toman la historia tal pero últimamente nos ha llegado el testimonio de Orni que dice haber avistado un navío volante y teniendo en cuenta la catástrofe la ventisca y esa nube ya no nos parece una historia tan descabellada puede que el canto del arca celeste no sea más que una canción infantil pero algo extraño sucede en el cielo la corriente de aire son tan violentas ahí arriba que ni siquiera los Orni somos capaces de volar con garantías antes de investigar deberíamos prepararnos conciencia pero Tureli piensa que nos aferramos a lo que dice esa canción por simple temor en cualquier caso lo siento Link habría venido aquí por algún motivo ¿no? ¿cómo? me cuesta creer que tal cosa haya sucedido bajo el castillo de Hyrule quizá el paradero de la princesa Zelda y todos estos sucesos anormales estén relacionados de alguna forma nos gustaría prestaros toda la ayuda posible para encontrar a la princesa pero esta extraña ventisca no da señales de amainar uy perdón todos los adultos de la aldea han salido a procurar vibres o investigar el temporal desde que se convirtió en patriarca mi esposo no ha podido alejarse mucho del poblado aún así debe de haber algo que pueda hacer para ayudar ya lo tengo podrías hablar con mi amigo Hart se dedica a recabar información útil así que quizá pueda darte alguna pista para encontrar a la princesa Zelda ¿ves aquellas dos hogueras de allí? pues vete volando Hart está en una cabaña cercana ve a visitarlo vale pues vamos a ir para allí vamos a investigar un poquito más guía de personajes vale un pesado vamos a sacarle una fotillo que creo que este no no le tengo foto vale vamos a hacer lo de este tío tenemos enemiguitos y porque tenemos tantos golems ahí mina entender porque hay tanto golem vale vamos a hacer vamos a hacer la de siempre vamos a hacer la de siempre nos nos acoplamos estos dos vale se me ha caído no quizá demasiado separado creo porque no soy capaz ahí vale y ahora es esto de aquí para la parte de arriba a ver espera vamos a girarlo traerlo vamos primero a este lado que parece que es donde eh porque bajas tan rápido la acoplamos aquí lo acoplamos aquí vamos a probar a ver se sujeta vale amigo que nos das que nos das que nos das amiguito que comida me das vale 20 rupitas que me vienen muy bien otras 20 rupitas una flor bomba me gusta y nada de comida vale oye no me parece mal del todo que queréis que os diga esto es orden oye que Kem esto es ... ... oye Eso causó, así de inmediato el cielo se aniquiló Sara, la tierra comenzará a marchitarse, las gentes de la tribu alzaron la vista, a la altura han buscado una solución. Fue entonces cuando desnubraron la figura, atravesando oscuras nubes cayó desde el cielo hacia ellos, la gente del poblado asumieron que se trataba de un dios, dado que una persona ordinaria no podría descender del cielo, alzado sobre la cima de una colina, el supuesto dios ansiaba, día tras día, retornar a su lugar, una isla celeste, batiendo sus alas estruendosamente, las gentes de la tribu se propusieron con gran orgullo ayudarlo. Sin saber bien de qué lugar quería regresar la deidad, intentaron uno tras otro volar con él hasta allí, pero ningún orni estaba a la altura de semejante gesta. En cuanto el dios lo comprendió, informó al patriarca de que la única opción era reunir materiales. Así, las gentes de la tribu se dedicaron a recolectar suministros con gran motivación. Cuando el dios contempló todo lo que habían logrado, reunir hizo una reverencia y aseguró que sería más que suficiente. El dios utilizó un extraño poder sobre la montaña de materiales y así logró componer varios barcos pequeños. Las gentes de la tribu subieron a bordo con cautela y poco a poco el navío se elevó por el aire. Guiadas por el dios, las naves llegaron cada vez más altos en el cielo, hasta que atravesaron las nubes densas. Allí encontraron un mar aéreo que dejó a los ornis boquiabiertos. Islas celestes poblaban el cielo azul. Al final habían llegado al hogar del dios. Los ornis cantaron con alegría y luego se despidieron con pesar. Pasado un tiempo, los vientos volvieron a soplar en el poblado. Los ornis alzaron la vista al cielo sorprendidos. Allí pudieron ver un enorme barco flotante, símbolo de gratitud por parte del dios. Los múltiples remos a ambos costados se agitaban como las alas de un pájaro sin hacer ruido revolvían el cielo. El viento volvió a soplar en la región de Hebra. Los cielos se despejaron y al cabo de un tiempo el suelo dio fruto de nuevo. El dios les había enviado la bendición de los vientos. Con el paso de los años el navío en forma de ave que salvó el poblado recibió el nombre de Arca Celeste. Vale, esta historia, volver al índice. Vale, vamos a leer. Canto del Arca Celeste. Estos hechos ocurrieron hace una eternidad, mucho tiempo atrás. Un dios cayó del cielo, desde el viento en Hebra dejó de soplar. Vale, esto es lo que acaba de la catástrofe. La dilación. Vale, esto es exactamente... No, 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 no. Dejar de leer. Heartlink, estás sano y salvo. Me dijeron que habías desaparecido. Estaba preocupado por ti. ¿Qué ha pasado? En serio, amigo. Así que buscas a la princesa Zelda. Lo siento, pero no me ha llegado ninguna información que pueda ser útil para su paradero. Ahora mismo estamos suficientemente ocupados con nuestros problemas más inmediatos. Todo el mundo en el poblado anda fuera de casa, ya sea aprovisionándose de víveres o investigando la ventisca. Para empeorar la cosa más si cabe, últimamente no paran de verse monstruos en el cielo. Pero estamos demasiado atareados para ocuparnos de ellos como es debido. Siento mucho no poder ayudarte, pero espera, quizá Tureli... Ah, claro, no te habrás enterado, Link. El pequeño Tureli ahora posee unas habilidades de vuelo que podrían dejar en evidencia al más a más de un adulto. Incluso con este mal tiempo se dedica a volar de un lugar para otro a reunir información de todo tipo. Su técnica para generar viento es algo excepcional. Ninguno de nosotros puede imitarla. Incluso Teba, que es bastante estricto con él, se da cuenta de su destreza. Diría que últimamente se ha vuelto algo engreído, pero por hablar con él no pierdes nada. Últimamente, la última vez que lo vi, iba con Gizuk y Tureli en busca de víveres. Pusieron rumbo al noroeste, a la cueva del macizo sur de Hebra. Para llegar allí, debes subir por la pendiente que hay tras el risco situado al salir de esta cabaña. Vale. La nueva cueva señalada con una hoguera en la entrada. Si la usas como referencia, seguro que llegas hasta Tureli. ¿Vale? Unas vallitas ignias no me vienen mal. Pero bueno, ya tengo esto. Bueno, pues a ver. Creo que lo voy a ir dejando por aquí. Espero que el vídeo os haya gustado, os haya servido, os haya divertido, os haya entretenido. Empezamos la Orn historia. Y nada, una vez llegados hasta este punto solo, espero que más recomendéis a vuestros amigos y aún más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. ¡No me falléis!